Música Bien, esta mañana el tema es desesperadamente. No sé si recuerdas los que jugabais a fútbol, que aquí hasta las chicas juegan a fútbol, me han dicho, ¿eh? Lo que sentíais cuando empezaban a hacer equipos, iban eligiendo a las personas. Pues tú, ¿eh? Y tú. Y era como una elección cruel. Iban eligiendo y a veces te miraban a la cara y decían, tú. Iban eligiendo a todos menos a ti. Yo he llegado a pensar que los que hacían los equipos eran masones, ¿eh? Los illuminatis que luego gobiernan el mundo. Porque ¿quién te ha dicho a ti que hagas esos equipos, eh? Y que dirijas mi vida. Bueno, pues ellos hacían los equipos. Y en ocasiones no tenía más remedio que disimular, ¿verdad? Y es como, bueno, tampoco quiero jugar hoy mucho, ¿eh? O sea, o te lanzabas a ser portero, ¿eh? ¿Cómo llaman aquí el portero también? O si no, a veces te quedabas sin ser elegido. Es una sensación fea. La sensación de todos menos tú. La sensación de te estás perdiendo algo. Las empresas manejan a la perfección esta sensación, esta emoción de que no te pierdas algo con las famosas ofertas de última hora, ¿eh? Los últimos días, últimos días. O vas a reservar un hotel, ¿verdad? En una página y dices, ¡sólo queda una! Y luego entras a por otro, ¡sólo queda una! Es como, ¿seguro que sólo quedaba una? Los últimos días de las ofertas, las últimas unidades y cualquier cosa. Puede ser un bolígrafo que vibra, que proyecta tu nombre en el techo y te canta una nana mientras escribes. Carísimo, pero es el último, el último que queda y da una sensación de, bueno, vale, no me lo puedo perder. Y gestionan a veces estas ofertas para que no nos perdamos la última oportunidad. Si llegas tarde, te queda esa sensación rara de, mmm, lo sentimos. Ya no. Se han terminado. Eso era antes, pero se acabó la oferta. Cuando se trata de cosas materiales, en realidad un poco igual, lo superamos rápidamente. Pero, en otras ocasiones, nos puede quedar una profunda tristeza, una profunda frustración cuando sientes que te has perdido una buena oportunidad de verdad. Algo en la vida importante. Cuando ha ocurrido algo que no volverá a pasar. Y tú te lo has perdido. Quizá cuando observas que has malgastado años y ya no puedes hacer eso que se te acaba de ocurrir, que ya no tienes tiempo, que sientes simplemente que no has estado en el momento adecuado cuando ocurrió algo, ni en el lugar correcto. Que no has tomado la decisión adecuada o que lo has hecho pero no has salido bien. Lo que es peor, cuando miras a tu alrededor y sientes que Dios ha tocado con su bendición a todos, menos a ti. Cuando te perdiste un año en Montemorelos. Y justo cuando llegaste, ella se marchaba. Justo. O él se iba y te cruzaste. Ah, ¿estudias aquí? No, no, ya me acabo de graduar. Es como, bueno, ¿y ahora qué hago? El resto de mi vida. Hoy vamos a hablar de esta emoción. De alguien que se sentía desesperado. Yo lo llamo el último cojo de Jerusalén. El último cojo de Jerusalén. Y vais a ver por qué. Era un cojo especial. Su caso es diferente a otros cojos. Que aparecen en la Biblia y hemos leído su historia en Hechos 3, versículo de 1 al 5. Y lo hemos dejado ahí de forma a propósito. Hechos 3, de 1 al 5. Lo recordamos. Pedro y Juan subían juntos al templo. A la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre. Cojo de nacimiento. Y vamos sacando datos. Cojo de nacimiento. A quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llama La Hermosa. Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijándole en los ojos, dijo, míranos. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Lo que sabemos de él, por tanto, según esta historia, es que era cojo de nacimiento. No sabemos si fue un problema genético, un problema en el parto. ¿Cuántos años tenía este cojo? Aquí parece no decirlo, pero si pasamos la página, en Hechos 4, 22, al terminar el milagro, dice, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Cojo de nacimiento, más de 40 años. Así que, la primera parte de esta historia es que, aunque vivía por la zona, Jesús no lo había curado. Hasta que se encuentra con Pedro y Juan. ¿De acuerdo? Vamos a dejar la historia aquí. Y vamos a, antes de continuar con su historia, vamos a explorar otras historias de cojos que aparecen en la Biblia. Uno de los cojos más famosos que aparecen es el cojo de, el paralítico de, Betesda. Muy bien. Vamos a su historia, que está en Juan 5, versículos 2 al 9. Hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos le hacían a multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban en el movimiento del agua. Sabemos que este versículo, el siguiente, de verdad, no está en el texto original. Una glosa se incorporó al texto. Un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua. El que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? Lo que sabemos de esta historia, por tanto, es que había mucha gente que quería ser curada. Nos dice que había, literalmente, enfermos, cojos, paralíticos. Y Jesús, un día, pasando por allí, se detuvo en este caso especial. Sabemos que llevaba 38 años enfermo. 38 años enfermo. Dos años antes, aproximadamente, de nuestra historia. Nos vamos quedando con los datos. Sin que nadie lo acercara al agua. De repente, el agua se mueve, se mueve, se mueve. Y cuando llegaba, ya era tarde. Un día se acerca Jesús, quizá se le asoma, ¿verdad?, la cabeza. Abre los ojos, ve una sonrisa. ¿Quieres ser sano? Y conocemos el resto de la historia. Jesús lo curó. Pero vamos a quedarnos con un detalle. Es Jesús el que se acercó a curarlo. Es de las pocas ocasiones en los evangelios en los que es Jesús el que toma la iniciativa, sin que nadie se lo pida, para curar a alguien. Jesús lo erigió a él. Y aquí hay algo curioso. ¿En qué ciudad estaba Betesda? Jerusalén. ¿Cuántos años llevaba paralítico? 38. ¿Nuestro amigo llevaba paralítico? 40 años, pero años después. Porque esto es al comienzo del ministerio de Jesús, que hacía comienzo mediados, su primer tercio, y Hechos había muerto Jesús. Es muy interesante. Los mismos años paralíticos. Quizá nuestro amigo de Hechos este sábado también estaba aquí entre los enfermos. Nos dice que había multitud de cojos, enfermos, paralíticos. Llevaban el mismo tiempo sin poder caminar. Vivían aproximadamente en la misma ciudad. Los dos querían sanarse. Quizá Jesús pasó de largo de este paralítico. Y no sé si lo habéis pensado alguna vez. Cuando Jesús fue a sanar al de Betesda, dice que estaba lleno de enfermos. O sea, que en algún momento tuvo que pasar a alguien que no sanó. ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Cómo sería la historia desde el que está enfermo y Jesús pasa al lado y no lo sana? Y sana solo al otro. Esa es la historia no contada de Betesda. Y sana solo al otro. Imaginad por un momento que nuestro amigo hubiese estado allí. ¿Por qué no sanó a todos? Y esto muchas veces lo pensamos. A ver, ¿qué le costaba? ¿No le costaba lo mismo sanar a uno que decir? A ver, un momento de atención. ¿Alguien quiere que lo sane? ¿Por qué no sanó a todos? Nos dice el deseado de todas las gentes que quería sanar a todos. Pero era sábado. Multitudes iban al templo para adorar. Y él sabía que un acto de curación como este excitaría de tal manera el prejuicio de los judíos que abreviaría su obra. Luego, no podía hacer un espectáculo de curación allí. Y dices, bueno, vale, no a todos, pero ¿por qué a él? ¿Por qué a él y no al que estaba al lado o al que estaba tres más para allá? También tenemos respuesta en el deseado. Sus esfuerzos perseverantes hacia su único objetivo y su ansiedad y continua desilusión estaban agotando rápidamente el resto de su fuerza. En otras palabras, es como que Jesús hizo un radar ahí, un... Caso desesperado. Detectó el caso desesperado. Probablemente ya no podía más. Estaba por tirar la toalla. Quizá iba a cometer una locura. Así que Jesús lo detectó y que, como Jesús conocía todas las situaciones, lo eligió a él. Así que vamos atando cabos, a pesar de vivir por la misma zona, de llevar el mismo tiempo sin caminar, de estar quizá cerca de Jesús, nuestro amigo no fue sanado. Seguimos con el de hechos, ¿vale? No fue sanado. Imaginad que los dos cojos se conocían. Imaginad por un momento que se volvieron a ver. Nos dice que el de Betesda se volvió a ver con Jesús en el templo. Imaginaos que pasa caminando y llega al templo y se encuentra con nuestro amigo. ¿Qué te ha pasado? ¿Estás caminando? Sí, sí. ¿Me ha sanado? ¿Quién? Jesús. Jesús. ¿Dónde está? No sé, estaba por el estanque. ¿Qué hubieseis hecho vosotros? Llevadme al estanque. Al estanque que me voy, ¿eh? A ver si lo encuentro allí a Jesús. Quizá desde ese momento estuvo allí. Pero, ¿sabéis? Hay algo muy curioso. Jesús, en dos ocasiones, sanó a todo el mundo que había al lado. Nació una bomba curativa. Todos los que estaban alrededor fueron curados. En dos ocasiones. Las dos ocasiones, que no es muy conocido, ocurrieron cuando purificó el templo, que también fue en dos ocasiones. Una al comienzo de su ministerio y otra al final de su ministerio. Una aparece en Juan 2. Y el deseo de todas las gentes nos dice que cuando purifica el templo, las mesas de los convistas, se van todos, se quedan los niños y los que estaban enfermos. Y nos dice, con una compasión que superaba la de una madre, se inclinaba sobre los pequeñuelos que sufrían. Todos recibían atención. Y atención a la frase. Cada uno quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Primera ocasión. Bomba curativa. Todos los que había allí, curados. Después de la purificación del templo, al final de su ministerio, aparece en Mateo 21, 14. Dice, vinieron a él, la misma escena, se van los del templo, los fariseos, los abuceos, todos se van. Y cuando empiezan a volver, dice, vinieron a él, el templo, ciegos y cojos y los sanó. Nos dice el deseado de todas las gentes, al entrar, los del templo, quedaron estupefactos ante la maravillosa escena. Vieron sanos a los enfermos, con vista a los ciegos, con audición a los sordos y saltando de gozo a los tuyidos. Bomba curativa, todo el mundo curado, menos nuestro amigo. Por algún motivo, nuestro amigo no estaba allí en ninguna de las dos ocasiones que curó a todo lo que se movía, todo lo que caminaba. De nuevo se lo perdió. Es como, no te puedo creer. Imaginad por un momento que nuestro amigo se encuentra con dos de los que acaban de ser curados en el templo. ¡Estáis curados! ¡Sí! ¿Quién os ha curado? ¡Jesús! ¿Dónde está? ¡En el templo! ¡Llevadme al templo! Y ahora, a ver si me lo encuentro en el templo. Toda la vida en el lugar equivocado. Y yo me empiezo a preguntar, ¿qué historias de estas habrá entre nosotros mismos? Constantemente con la sensación de, el éxito me persigue, pero yo soy más rápido. De alguna forma me lo voy perdiendo. Hay otro paralítico conocido, y fijaos qué interesante, el que descolgaron del techo en la casa en Capernaum. Historia conocida. Tampoco podía caminar, había oído de Jesús, creía que le podía sanar, pero no podía acercarse a él. Solución. Nosotros te llevamos. Así que sus amigos lo llevan allí, no se puede entrar, tranquilo, ¿eh? Lo solucionamos, rompen el techo, lo descuelgan, y efectivamente Jesús lo cura. Al ver Jesús, la fe de ellos lo curó. Es curiosísimo. Esto es un triángulo maravilloso, ¿eh? Al ver Jesús, la fe de ellos lo curó a él. ¿Qué importancia tienen los amigos que nos llevan a Jesús? Bueno, en otras ocasiones, en este caso, de nuevo lo llevaron a Jesús. En otras ocasiones, Jesús voluntariamente se desvió del camino. Se desvió del camino porque quería encontrarse con alguien. Fue en búsqueda de alguien especial. Por ejemplo, la samaritana, en Juan 4. Le era necesario pasar por Samaria, dice el texto. O la mujer sirofenicia en tiro. Fue hasta los confines de tiro para sanar a la hija y volver. No hizo nada más, nos dice el deseado de las gentes. Ya está. Fue a eso. Los endemoniados gadarenos. Así que hubo, al menos, recapitulando, tres tipos de curaciones que hizo Jesús. La primera. Cuando la gente venía a él y era curada. Curación estándar. Curación estándar de los evangelios. Viene alguien y Jesús le cura. Curación tipo 2. Cuando alguien intercede. El enfermo no puede venir. Entonces, por favor, puedes venir tú. O puedes curarlo en la distancia. O yo te llevo y te llevo donde está Jesús. Segundo tipo. Tercer tipo. Cuando Jesús va al encuentro de la gente. Tú. Y voy para allá y me encuentro contigo. Pues bien, nuestro amigo no entró en ninguna de las tres categorías. Es un caso raro. Normalmente, cuando Jesús pasaba por una ciudad, nos dice el deseo a todas las gentes, que quedaba toda la ciudad sin enfermos. Curaba a todo el mundo. ¿Cuántos cojos quedarían en Jerusalén después de la curación multitudinaria que hizo Jesús? ¿Cuántos quedarían? ¿Sabéis? Toda esta reflexión, toda esta construcción que hemos creado, de este amigo nuestro, se basa en este parrafito de Elena de White que voy a leer ahora. Hechos de los apóstoles. Este desdichado, nuestro amigo, había deseado durante largo tiempo ver a Jesús para que lo curase. Pero estaba impedido y muy alejado del escenario donde operaba el gran médico. Así que cuando nosotros vemos la historia en Hechos, había una historia previa. Había toda una historia previa de búsqueda, de intentar encontrarse con Jesús y no pudo. Fijaos, el resumen de su vida es, Jesús no fue a él. Él no pudo ir y nadie lo llevó. Esa era su historia. Hasta que pidió un esfuerzo más. Por favor, llevadme a ver a Jesús. Dice el deseado de todos los hechos de los apóstoles. Ahora estamos en Hechos. El libro, maravilloso también. Sus ruegos movieron, dice, por fin, a algunos amigos a llevarlo. Es como que había insistido y sus amigos no lo habían llevado a tiempo. Sus ruegos movieron, por fin, a algunos amigos a llevarlo a la puerta del templo. Y al llegar allí, ¿sabéis qué descubrió? Que aquel en quien había puesto sus esperanzas había sido muerto cruelmente. Imaginaos la situación. Después de que lo llevan, toda la vida queriendo ser curado, y, uy, está por aquí Jesús, está por allí, está por allí. Llega al templo. ¿Dónde está Jesús? Jesús, ¿no te has enterado? No. Lo han matado. No te puedo creer. ¿Sabéis? Yo me imagino la escena a cámara lenta. Me lo imagino como un pitido, ¿sabéis? Cuando las películas aparecen las bombas, porque queda un pitido, y queda aturdido. Imaginaos esta bomba emocional. Ha muerto Jesús. Mi única esperanza. Lo han matado. Imaginaos él. No puede ser. No puede ser. Mirando al cielo. Pero, ¿por qué? Todos curados menos yo. Con lágrimas en los ojos. 40 años sin poder caminar. 40 años sin poder trabajar. 40 años de sueños rotos. 40 años sin familia. 40 años intentando ser curado. Todo le salió mal. Siempre en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Final de la historia. Ahora es cuando esta historia puede rozar nuestra vida propia. ¿Te has sentido alguna vez así? Parece que vives rozando la bendición de Dios. Todos van encontrando pareja, y tú no. Ups. Todos van teniendo hijos, y para ti no llegan. Es desesperante. Es desesperante. No puedes fabricar un ser humano. No vienen, no vienen. Los hijos no vienen. Todos sanitos, y el tuyo no. Todos con nietos, y tú no. Te habían prometido un traslado, y tu teléfono nunca suena. Suena el de tu amigo. ¡Oh! Y te alegras. Te alegras, pero por dentro dices, ¡ah, ya! Todos sanos, y tú te enfermas. ¿Sabéis? Esto ocurre en diferentes áreas. En la familia, en el trabajo, en el dinero, en la salud. Tú no es que no creas en Dios. Tú oras fervientemente, y sabes que está allí, pero parece que no es suficiente. Parece que cuando llegas, la bendición ya no está. Sientes que algo no ha ido bien en tu historia. Algo no ha ido bien. Cuando las circunstancias parece que se ponen de cara, cuando parece que por fin sí, el milagro, el milagro nunca llega. El sueño para ti no se cumple. ¿Qué te queda cuando pierdes toda la esperanza? ¿Qué te queda? ¿Sabéis? Probablemente nuestro amigo hizo el duelo, miró al cielo, se replanteó la vida, dijo, se acabó, se hizo la idea, nunca me voy a curar. Quizás secándose las lágrimas, bueno, ya está. Bueno, Dani, tranquilo. Al menos no seré una carga para nadie. Pienso venir aquí todos los días. Pediré limosnas el resto de mi vida. Eso voy a hacer. ¿Sabéis? Cuando pierdes la esperanza, cuando dejas de luchar, comienza la adaptación a esa nueva vida que nunca habías pensado. Después del accidente, después del trauma, después de la desilusión, después del desengaño, comienzas esa nueva vida jamás pensada. Llevadme a la puerta del templo, por favor, día tras día, pidiendo limosnas, el último cojo de Jerusalén. Ahora sí, retomamos la historia. Retomamos la historia. Hechos, 3, 5, ahora sabemos lo que había detrás de un señor que pedía limosnas. Este, versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. ¿Sabéis? Hay algo que me emociona. Y es que ya no pedía el milagro. ¿Ya para qué? Ya no pedía el milagro. Así que pedía limosna a los discípulos. Pedía para sobrevivir. Así que se acerca a Pedro y le dice, le dice Pedro, míranos. Leo Hechos de los Apóstoles. Entonces, él estuvo atento a ellos, el de Elena de White, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro dijo, atención, míranos, no tengo plata ni oro. Y dice la hermana White, al manifestar así Pedro su pobreza, decayó el semblante del cojo. Y es que parecía el colmo. Es como, mírame, mírame, ¿sabes qué? ¿Qué? Que no tengo nada. Era como, pero ¿qué estás haciendo? Ah, tú eres el cojo, ¿verdad? ¿Tú no eres el último cojo de la ciudad? ¿Tú no eres el que quería buscar a Jesús y que no lo trajeron? Ah, sí, conozco tu historia. Tú eres el que no se encontró. Eres tú, ¿verdad? Sí, soy yo. Ok, pues míranos. Y me encanta imaginar la conversación de Pedro así. No tengo nada de lo que esperas, porque soy un viajero del tiempo. Vengo a recordarte tu sueño. Vengo a darte lo que siempre has estado buscando. Te traigo algo de parte de Jesús de Nazaret. Dice Elena de White, al manifestar así Pedro su pobreza, cayó el semblante del cojo, pero se iluminó de esperanza cuando el apóstol prosiguió diciendo, más lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Os imagináis a nuestro amigo diciendo, ¿será posible? ¿Está ocurriendo esto? ¿Esto es verdad? ¿Pero no estaba muerto? ¿Está vivo? No me digas que me va a curar por fin. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos y saltando, se puso en pie y anduvo. Uy, perdón. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio y yo digo, por fin, andar y alabar a Dios. ¡Qué historia! Yo no sé dónde estás tú. Quizá tú fuiste sanado en Betesda. Quizá fue directamente a ti y te encontró. Fuiste elegido. Quizá lo tuviste más fácil que otros. Quizá tuviste buena familia. Quizá tuviste recursos. Quizá te pagaron la educación. Tuviste descuentos. Te dieron llamado al terminar. Has tenido simple salud. Alegría por doquier. Si esto es así, querido amigo, mucho más demandará de ti el Señor. Ahí queda eso. Mucho más demandará de ti el Señor. Quizá Jesús tuvo que dar un rodeo para encontrarse contigo porque estabas allá por Tiro y Sidón. Súper lejos. Quizá tu historia fue más accidentada. Y Jesús fue hasta allá y se encontró contigo. Quizá fueron otros los que te llevaron a Jesús. Tu familia, tus amigos. Tú no tenías mucha fe, pero te llevaron y Jesús transformó tu vida. O quizá hoy te encuentras como nuestro amigo. Sentado a la puerta del templo con los sueños rotos. Desesperado. Frustrado. Frustrado. Inquieto. Con la constante sensación de que has perdido el tren. De que Dios ha pasado de largo. Te sientes el único enfermo. ¿Sabéis lo que te puedo decir, querido amigo? Quizá tu historia no ha terminado. Quizá tu historia no ha terminado. Los caminos de Dios son inescrutables. Incomprensibles. Sus tiempos son inalcanzables. Pero cuando menos te lo esperas, un día se puede cruzar un mensajero del cielo por tu vida. Y en todo caso, en todo caso, sea cual sea nuestra situación, seguro que nos vamos a encontrar con gente como este amigo, desahuciada, a la puerta del templo de la vida, sin esperanza, sin ilusión, ya sin pedir el milagro, sintiéndose olvidados por todos, hasta por Dios. ¿Sabéis cuál va a ser tu función y la mía, querido amigo? Mirarles a los ojos, como Pedro. Mirarles a los ojos y decirles, ¿sabes qué? Hay cosas que yo hoy no te puedo prometer, pero hay algo que sí, puedo prometerte. Y es que en el nombre de Jesús de Nazaret, si así lo deseas, un día caminarás, un día verás a tus seres queridos, un día serás transformado, un día saltaremos y cantaremos y daremos gloria a Dios en su templo por los siglos de los siglos. Eso se lo podemos decir a todo el mundo. Lo podemos decir mirando a la cara y es nuestra función, queridos amigos. Esta historia termina bien. No lo olvides tú y no dejes que nadie lo olvide. Es nuestra función. El Evangelio es esto, recordarle a la gente mirando a la cara que esta historia termina bien. Ojalá que esto pueda ser una realidad, que podamos vivirlo así, que podamos contarlo así, y que querida familia de la Iglesia podáis seguir siendo de bendición para todos los alumnos que pasen aquí, para los que viajen a otros lugares, para toda la comunidad, que el Señor los bendiga y que nunca olvidemos que esta historia termina bien. Amén. 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 Amén.